Una invitación al público a reflexionar sobre sus conductas sexuales y amorosas para que las lleve a cabo con responsabilidad es lo que propone el Abas Teatro en La Palabra Prohibida, el musical, espectáculo en el que se abordan temas como las relaciones sexuales, el VIH, embarazo adolescente, orientaciones sexuales, entre otros. Para hablarnos de esta propuesta dirigida a adolescentes, jóvenes y toda la familia a estrenarse el 19 de abril en el Teatro Sogem Wilberto Cantón. Saludamos vía telefónica a Layo Mendoza. Muy buenos días, Layo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la palabra prohibida, la que luego no se atreve la gente a decir? Pues, ¿cuál crees que es? Es nada más y nada menos que sexo. Sexo, sexo, sexo y más sexo, pero esta es una visión y una perspectiva distinta y especial que se está proponiendo a los jóvenes porque se trata de algo muy común, es parte de la historia de la humanidad, todos estamos aquí justamente por el sexo. ¿Por qué sigue siendo un tabú en la sociedad, Layo? Pues, ciertamente creo que es un poco esta, específicamente pues en México, un poco nuestras bases religiosas, ¿no? Que tiene la sociedad, todavía estos temas son complicados para la gente hablarlos porque, pues, luego lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra sexo, luego luego nos llegan a la mente cosas como vulgares, muy sucias, muy este, cosas que no se debe hablar con los niños ni con los adolescentes que nos tenemos que cuidar. Entonces, por ejemplo, la propuesta de esta obra es tocar el tema desde el punto de vista como de la comedia, del musical y ser vulgares para que podamos ir abriendo un poco la conversación con, bueno, más bien que las familias puedan ir abriendo la conversación con sus jóvenes acerca del tema, ¿no? Y como dices, es algo muy normal, muy natural. Pero a veces resulta muy difícil porque es desde las familias desde donde empieza esta censura, no todos tienen la misma visión acerca de un mismo tema. Y ustedes a través de la comedia lo están poniendo sobre la mesa y hablan, pues, de cosas que son inherentes justamente a la juventud, como las relaciones sexuales, el VIH, el embarazo adolescente. ¿Cómo plantear estos temas que parecen espinosos justamente a través de la comedia? Claro, pues, se presentan situaciones que cualquiera de nosotros, como ya lo dijimos, puede vivir. Entonces, se ponen a los personajes en una situación cómica en la que llevamos, entre comillas, hasta el extremo, estas situaciones, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente o el tema del internet y las webcams, que manejan de una manera chistosa justamente para que no sea complicado el tener que hablar de un tema serio. Entonces, en el momento de la comedia, de los chistes, de las canciones que son pegajosas, la gente puede como empezar a romper este miedo sobre hablar estos temas, ¿no? La palabra prohibida, el musical, es una propuesta en la que la risa, el llanto y los enredos amorosos están presentes. ¿Cuántos personajes hay y cuántos actores hay en escena? Sí, hay siete personajes principales que son los que nos están llevando a lo largo de las diferentes situaciones que viven los adolescentes. Se llaman Fulano, Sultano, Perengano, el primo de un amigo, Jacqueline, Jocelyn y Jennifer, que justo la idea es que tienen estos nombres porque cualquiera de nosotros podemos ser esos personajes y cualquiera de nosotros podría, pudo haber vivido o está viviendo o podría vivir alguna de estas situaciones. En total, en el escenario tenemos a doce personas, doce actores, que son los siete protagónicos más cinco personas del ensamble que ayudan a aportarle vida a las escenas, a las fotografías y en general pues a la historia. Y es que siempre las situaciones más vergonzosas o por lo menos las más pudorosas le pasan al primo de un amigo, ¿no? Exacto. Es que esto sucede así, cuando hablamos de cosas que nos dan pena, sobre todo en el tema de la sexualidad, aludimos a terceros, no a nosotros, ¿no? Y a los adolescentes pues también esto les llega más directamente porque siempre es al otro al que le suceden las cosas, ¿no? Claro, claro. Justo nos escondemos detrás de, ah, es que esto le pasó al primo de un amigo o le pasó al vecino, cuando realmente nos pasa a nosotros, pero justo es por eso, porque todavía tenemos esta pena, este pudor, este tabú acerca de los demás y no nos atrevemos a pedir un consejo o a preguntar abiertamente, ¿no? Ahora también ustedes tienen, como nos decías, incluida música y baile para esta puesta en escena. ¿Qué tipo de música es la que incluyen? Pues es una comedia musical, o sea, tenemos desde las baladas para las canciones que son un poquito más románticas o tristes, tenemos música un poquito más, digamos, como tipo Broadway, que son más coreografías con el elenco y casi así la filita del cancan con todos levantando la pierna, tenemos, pues, números de apertura, de cierre, por ahí tenemos una parodia, una ópera. Entonces, pues, está bastante variado. Layo, pues, también nos gustaría saber un poco más acerca de la agrupación Lavas Teatro y sobre sus integrantes, desde cuándo están constituidos y cuál ha sido un poco la trayectoria y el interés de este grupo de teatro. Claro, mira, te platico, como tal, Lavas Teatro, pues, apenas, apenas estamos emergiendo, somos una productora independiente, pues, nueva, sin embargo, venimos de una productora independiente que, pues, digamos que con la pandemia, la pandemia, perdón, se terminó cerrando, pero, pues, nosotros venimos desde, o sea, la palabra prohibida como tal viene existiendo desde el 2016, que se originó como un proyecto estudiantil de cuando yo estaba en la universidad, la presentamos en la universidad, dos temporadas, y ya después fue que me junté con un par de amigos y dijimos, ok, ¿por qué no armamos una mini productora? La sacamos al teatro profesional y en el 2018 fue cuando debutamos en teatro profesional con precisamente esta obra, en el Teatro NH, en el 2019 volvimos a tener una temporada en Coyoacán y, pues, bueno, vino la pandemia y ya saben, fue un poquito complicado para la industria del teatro y ya ahora, pues, nos renovamos, ahora nos llamamos Lava Teatro y venimos aquí con esta tercera temporada de La Palabra Prohibida y esto es para seguirle adelante. ¿Y qué es lo que han podido tener el pulso del público a partir de esta puesta en escena La Palabra Prohibida, el musical, ya que han tenido tres temporadas? ¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Qué les platican? Pues la verdad es que al público le gusta mucho la obra, por lo mismo que es cómica les llama mucho la atención también a los jóvenes sobre todo porque, bueno, ya sabes, a los jóvenes el morbo y todo el tema de la sexualidad y es donde siempre les llama la atención, ¿no? Y sobre todo, pues, en esta obra que es una comedia, que, pues, se identifican con ella la verdad es que ha llamado muchísimo la atención, pues, de tal forma que justo estamos teniendo una tercera temporada porque, pues, las ocasiones pasadas, pues, nos ha ido bastante bien. ¿Qué tan importante es poder incluir en sus propuestas algo que esté dirigido al público adolescente, al público joven? Porque si bien esta es una apuesta familiar, también están presentes ellos y a veces es un poco imperativo que se maneje un lenguaje especial, un tratamiento especial. ¿Para ustedes qué significa trabajar para el público más joven? Pues, hasta cierto punto sí se podría sentir como una especie de responsabilidad porque, pues, claro, tienes que tener cuidado con el mensaje que le estás queriendo dejar a los jóvenes, ¿no? Porque, digo, como sea, los adultos, pues, tienen, en teoría, más discernimiento y ya, pues, saben qué toman o no del mensaje de la obra, o si nada más lo toman como medio entretenimiento o si de verdad, sin caso. Pero en el caso del público joven, sobre todo con los menores de edad, ya que la obra va a existir a partir de los tres años, pues, con los menores de edad, pues, sí hay que tener más cuidado de la forma en la que le estamos dando el mensaje. Justo, la obra está muy cuidada, no es nada vulgar y está muy trabajada en la forma en la que se les habla acerca del tema de la sexualidad, justo porque, pues, sabemos que es un público, pues, muy particular, ¿no? Pero creemos que aún así es muy importante el mensaje que da la obra para los adolescentes, sobre todo los que están empezando como a descubrir, a preguntar, a investigar, a quien les da la curiosidad, pues, muy importante que ellos tengan también la confianza y la apertura con sus padres, con sus amigos, de empezar a hablar del tema, ¿no? La palabra prohibida, el musical, se presenta en temporada a partir del 19 de abril y hasta el 7 de junio allá en el Teatro Sogem Wilberto Cantón, en José María Velasco 59, en la colonia San José Insurgentes. Los miércoles a las 20, 30 horas, no se la pierdan, lleven a sus chicos para que también se diviertan y aprendan un poco más y puedan reflexionar sobre estos temas. La palabra prohibida, el musical. Layo, muchas gracias por platicar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, nada más si me permiten dar la cuenta de Instagram. Ah, ya no nos alcanza a dar la cuenta de Instagram. ¿Estás por ahí todavía, Layo? No, ya se fue. Bueno, pero seguramente ustedes googleen la palabra prohibida, el musical, y ahí les aparece toda la información porque es una apuesta que está por iniciar en el Teatro Sogem Wilberto Cantón este 19 de abril, así que no se la pierdan. Gracias. Gracias.